La Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios realizó la Feria de Experiencias Significativas en Primera Infancia 2018. En esta feria fueron expuestas las diferentes acciones que se han venido implementando en cada una de las modalidades operadas por la Empresa Social del Estado en los municipios de Sonzón y Argelia. El trabajo que se viene haciendo en cada una de las unidades de servicio es un trabajo significativo, es un trabajo armónico, es un trabajo que propende por el bienestar y la calidad de vida de las familias participantes en estos procesos de primera infancia en Sonzón y Argelia. Son dos mil treinta y dos familias que están siendo intervenidas directamente, donde podemos con la articulación de cada uno de los agentes educativos y equipo psicosocial, podemos interactuar con las familias, podemos intervenir en todo lo que tiene que ver con el desarrollo cognitivo, con el desarrollo social, con el desarrollo emocional. Y por qué no decirlo, y es lo más importante de decirlo, es que el hecho que lo haga un hospital significa que vamos a articular las acciones de desarrollo social con las acciones de salud e intervención en materia de salud. Aquí tenemos, algunos están, donde tenemos que ver con la parte del reciclar, reutilizar y reducir, otros desde el componente pedagógico, desde el juego, desde el arte, todos esos componentes que son tan importantes en la educación inicial. Sabemos que el niño cuando nace tiene más de cien mil millones de neuronas para ser activadas, pero a través de un equipo interdisciplinario como lo hace el hospital de Sonzón y la alcaldía municipal, e igualmente el ICF, estamos incidiendo positivamente en nuestra población, para que sean niños saludables, niños alegres, niños felices, y que ese nivel cognitivo mejore significativamente en este ciclo de vida. Sabemos que lo que hagamos con el niño desde el momento de nacer hasta los cinco años es primordial, en todo el momento cognitivo, por eso estos procesos son tan interesantes e importantes para el municipio de Sonzón. En la actualidad se encuentran abiertas las prescripciones para cada una de las modalidades de atención. Tenemos centros de desarrollo, sede institucional sin arriendo, que son cuatro como les estaba contando, en La Danta, San Miguel y dos en la parte urbana. Tenemos 17 hogares comunitarios, distribuidos 10 en Sonzón y 7 en Argelia. Igualmente tenemos en este momento 880 atenciones integrales a familias gestantes, lactantes y niños, en 51 unidades de atención en el municipio de Sonzón. En todas las veredas y corregimientos del municipio estamos haciendo nuestro aporte, estamos formando una comunidad que potencia habilidades, una comunidad que trabaje por el bienestar de los niños, que seamos garantes de los derechos de estos niños. La operación de cada uno de estos programas, en los cuales el municipio de Sonzón es modelo a nivel nacional, son desarrollados gracias a un trabajo articulado entre el ICBF, la Administración Municipal y el Hospital San Juan de Dios de Sonzón. ¡Gracias!